Esto no sirve para desinfectarla. Es accesible, tiene un costo para... con un buen... no es muy caro. Este mensaje es para ti joven, que lo hagas, que lo intentes, que luches por tus sueños, que sepas que van a haber barreras, pero que debes de verlas como una oportunidad, que debes convertirlas en oportunidades para poder establecer tu emprendimiento, para establecer tu negocio. Soy Milton Luna y los invito a conocer Casa Café. Que usted pueda saborear y deleitarse con los mejores cafés del departamento de Morazán es el objetivo de Milton Luna, un joven originario del municipio de San Simón, que junto a su esposa ha decidido emprender en el municipio de Ocicala. Sí, esta es una idea que nace junto con mi esposa, porque decidimos poner en Morazán, y justamente acá en Ocicala, un lugar donde las personas pudiesen disfrutar de un rico y delicioso café. nos dimos cuenta de que Morazán y que específicamente en la cordillera Cacahuatique existe café de alta calidad, y que nuestra gente, nuestra población no lo estaba disfrutando. Entonces nació esta idea con el propósito, con el fin de llevar a nuestros clientes el mejor café de Morazán y uno de los mejores cafés del mundo, para que puedan disfrutarlo, para que puedan degustarlo, para que puedan tener un espacio donde puedan venir a compartir, que puedan venir a platicar, que puedan disfrutar con su familia, con sus amigos, con su pareja. Un espacio diseñado para nuestros clientes, para que puedan disfrutar del mejor café de Morazán. Ahora vamos a preparar un café capuchino, que es parte de lo que servimos en la Casa Café. Primero, pues, decir que lo vamos a hacer ahora con un café variedad Borbón, que ha sido cultivado acá en el Cerro Cacahuatique, en el municipio de Ocicala, a una altura de 1.500 metros sobre el nivel del mar, y que es un proceso lavado, secado en camas africanas higiénicamente, ¿verdad?, para poder ofrecerlo a todos nuestros clientes. Primero pasamos al molino, a la molienda, y acá, pues, vamos a extraer nuestro café para hacer nuestro espresso, que va a ser la base para elaborar el capuchino. Luego que tenemos nuestro café, nuestra molienda, pasamos a poder presionarlo con este instrumento. y luego pasamos a la máquina de espresso. Primero la desinfectamos. y luego, pues, ponemos nuestro café para poder sacar una bebida que sería un espresso. Como ven, acá tenemos un espresso. Hay muchas personas que, sobre todo a los extranjeros, a los europeos, les encantan las bebidas así en espresso. Es una bebida fuerte. Básicamente es una onza de café, es la pura esencia de café. Entonces hay un segmento de clientes que les encanta, ¿verdad?, este tipo de café. Pero ahora, pues, vamos a hacer un capuchino. Decir que para todas las bebidas se hacen en base a este espresso. Si quieres hacer un capuchino, tienes que sacar un espresso. Si quieres un americano, también un espresso. Entonces para todas las bebidas van a base de espresso. Luego, pues, tenemos nuestra jarra para poder espumar la leche. Aquí tenemos nuestra lanceta que nos sirve para poder espumar la leche, ¿verdad?, que esta lanceta lo que tira es aire caliente para poder espumar la leche para hacer la bebida base de cappuccino. Esto nos sirve para desinfectarla y luego, pues, procedemos a espumar nuestra leche. Acá, pues, tenemos ya nuestra leche espumada. Si se fijan, es un proceso que no debe de quedar en una burbuja de aire para que nuestro cappuccino, pues, no quede bien. Delicioso, no quede sabroso y que nuestros clientes puedan degustarlo. Luego, pues, procedemos a limpiar la lanceta. Y procedemos a elaborar nuestro cappuccino. Y como morazán digital, no podíamos quedarnos sin probar un rico cappuccino de La Casa Café. Vamos a probarlo. Calidad. 10 de 10. En La Casa Café no solo encontrará los mejores cafés, sino que además una variada gastronomía con un sabor único e inigualable, que hacen de este lugar disfrutar y deleitar su paladar en un concepto diferente. El café que se consume y que se ofrece en La Casa Café es producido en morazán por nuestros cafecultores, con procesos de calidad que no tienen que envidiar nada, ¿verdad?, con procesos anaeróbicos, procesos de fermentaciones. Y este café de calidad que también se exporta hacia otros países, la población y nuestros clientes tienen la oportunidad de poderlo degustar acá en La Casa Café. También tenemos nuestras especialidades en comida, ¿verdad?, que tenemos las diferentes hamburguesas que pueden disfrutar, que están diseñadas para que nuestros clientes puedan disfrutar. También son elaboradas con productos frescos que se compran a los productores de morazán. Acá se compran todas las verduras y vegetales que se utilizan para la elaboración de las hamburguesas. Y lo importante de La Casa Café es que todas estas hamburguesas, todos nuestros productos se hacen con el corazón, se hacen especialmente para que los clientes puedan disfrutarlo. ¿Cómo le suena la cualquiera, la burguesita, la absurda, la exótica, la consentida o la voladora? Nombres peculiares de las diferentes hamburguesas que puede ordenar y saborear en La Casa Café. Además de todo tipo de alitas y mucha variedad gastronómica, que como morazán digitales se ve, no podíamos dejar de degustar. Las personas que visitan La Casa Café se sienten satisfechos, con la atención y el servicio de la comunidad. El sabor de la gastronomía, con la que cuentan en este lugar. Tiene buena atención, tiene buen sabor el café, y también tiene comida, tiene alimentación para los que puedan venir acá. Es accesible, tiene un costo para... Con un buen... No es muy caro, sino que cualquiera puede venir acá y puede consumir un café y tiene buen sabor. Este emprendedor les envía un mensaje de motivación y superación a todos los jóvenes del departamento de Morazán, El Salvador y del Mundo. Y los anima a luchar por alcanzar sus sueños, transformando los obstáculos como oportunidades de crecimiento y desarrollo para ser personas de bien en nuestra sociedad. Sí, realmente, un mensaje de motivación para todos nuestros jóvenes, y especialmente a la juventud de Morazán, para que no tenga miedo, que no tenga temor de emprender su propio negocio, de hacer lo que les apasiona, de hacer lo que les gusta. De repente, si hay algo que te motiva, si hay algo que te emociona, hay algo que te ilusiona, este mensaje es para ti joven, que lo hagas, que lo intentes, que luches por tus sueños, que sepas que van a haber barreras, pero que debes de verlas como una oportunidad, que debes convertirlas en oportunidades para poder establecer tu emprendimiento, para establecer tu negocio. Y les animo a que no desmayen, a que no desmotiven, a que persigan sus sueños, que como yo lo he logrado junto a mi esposa, también ustedes lo pueden lograr. Ustedes también pueden ser exitosos y pueden generar, y pueden ser agentes de cambios en nuestro departamento de Morazán. Un fraternal saludo para todos nuestros clientes de la Casa Café. Nos sentimos muy contentos, nos sentimos orgullosos de ustedes, que estén apreciando nuestro café, que estén valorando todo el esfuerzo que junto a nuestros colaboradores hacemos para llevarles el mejor producto hasta su mesa. Les invitamos a que sigan viniendo, a que nos sigan visitando, a que sigan compartiendo y que la Casa Café va a estar para ustedes, para servirles, para poder acompañarlos en esos momentos felices, que puedan disfrutar con sus amigos, con su pareja, con su familia. Estamos ubicados en el barrio centro del municipio de Osicala, atrás de la Iglesia Católica, y estamos atendiendo de martes a domingo de 11 am a 8 pm. Así que aquí los esperamos.